hola a todos acá estoy grabando este vídeo para todos los profes la verdad que con muchísimo gusto con muchísimas ansias esperemos que le sirva y se llama humano y yo voy a hablar como si todo esto hubiera pasado pero puede ser que también tengas que planificar a futuro y este vídeo te sirva así que vamos a ver primero un docente tiene que ser hábil como dice axel rivas no el hábil viene del latín habilis y significa que puede hacer algo y que es algo en estos momentos de pandemia tenemos que reinscribir a los alumnos en la escuela que quiero decir con esto que los alumnos tienen que volver a estar con nosotros que tenemos que volver a tenerlos a todos tenemos que intentar llegar a todos como tienen que trabajar con las condiciones que tienen en casa si tienen conexión a internet buenísimo si no tienen conexión a internet con el material disponible con palos de escoba en el espacio que tengan espacio si estoy en el campo ejercicios amplios y si estoy en un departamento que sean ejercicios que se pueden hacer en espacios reducidos como en una silla y también tener cuidado con los tiempos de trabajo vamos a la segunda viene la U de unidad y tenemos que estar más unidos que nunca unidad viene de batir unita que designa la calidad de lo que es único e indivisible fíjense que potente ¿no? único e indivisible tenemos que establecer vínculos ¿con quién? entre pares, con otros docentes pero también con las familias y con los estudiantes y esto fue muy bueno porque pudimos ponerle voz y rostro a los videos y ejercicios nuestros chicos necesitan vernos necesitan escucharnos si sé hacer el ejercicio me puedo grabar y si no puedo utilizar un video de internet o un video de una demostración pero que tenga nuestra voz que sea algo cálido que sea algo útil para nuestros chicos vamos a la M la M viene de maestro que del latín magister significa el mejor o como dice un amigo mío el más mejor para esto para ser un buen maestro tenemos que innovar y acá voy a citar a un maestro que es Roberto Rosler que él dice que para llegar a las memorias a largo plazo y para que se produzca el aprendizaje las clases tienen que ser relevantes tienen que tener un clima emocional positivo ¿por qué? porque ahí nuestro cerebro segrega dopamina que es el pegamento es lo que va a unir lo que estamos trabajando también dice que nuestras clases tienen que tener sorpresa no tienen que ser repetitivas si siempre hago lo mismo ¿qué va a pasar? y el cerebro va a desconectar también fragmentar contenidos ¿por qué? porque está comprobado que cuando damos muchos contenidos nuestro cerebro no los fija no los puede retener entonces mejor dar pocos bien hacer estimular distintos sistemas sensoriales estimular la vista el oído todo ir variando para que todo pueda quedar fijo en las memorias a largo plazo y lo más importante que dice Roberto Rosler tenemos que trabajar con nuestros chicos para que cumplan las horas de sueño en el sueño es donde terminan de hacer sinapsis las neuronas y si yo no duermo lo suficiente todo lo que estuve sembrando durante el día no tiene esa fijación que necesito pasamos ahora a la A y qué palabra más linda qué qué maestro no tiene amor ¿no? y le voy a leer la etimología más antigua que se conoce dice la más remota raíz de la palabra amor procede del lindo europeo AM que significa madre y que también vendría a ser la raíz de palabras como amigo o amistad qué palabras valiosas cuánto que aprender de esta palabra amor y tenemos que tener amor para contemplar a todos hoy tenemos que empezar a planificar por capas tenemos que saber que algunos chicos tienen computadora otros tienen un celular otros tienen los apuntes ¿sí? y otros están compartiendo con algún amigo la conexión o en su casa no tienen los suficientes medios o están siguiendo los programas de televisión que vienen con actividades nuestra planificación tiene que ser inteligente en estos momentos y por capas tiene que contemplar a todos para que nadie quede afuera de esta nueva etapa de la educación tengan en cuenta que todos estamos en esto probando estamos buscando soluciones no hay registro de una pandemia así en los últimos tiempos entonces no tengan miedo de probar de equivocarse de buscar llegar al alumno por todos los medios les cuento una historia acá en Entre Ríos tenemos un profesor que se llama Esteban que trabaja en UNCEF que tuvo que ir en bicicleta a llevarle apuntes y ejercicios y actividades a sus alumnos porque no tenía forma de comunicarse y la verdad que es un gesto muy valedero porque eran chicos del campo que no tenían la posibilidad del acceso a a las nuevas tecnologías así que también esto es un gran aplauso para él pasamos a la N nacimiento que viene de latin nativitas el nacimiento de esto de esta nueva educación tiene que tener bases sólidas tiene que salir yo creo que va a salir al revés que va a salir desde las bases hacia arriba porque las bases son las que en estos momentos hicieron todo el trabajo de campo son los que están sufriendo o disfrutando de estar en este momento con sus alumnos una tarea no fácil que muchos profesores sobre todo los de secundaria tienen muchos cursos a cargo el que tiene 36 horas tiene muchísimos alumnos lo que está costando el poder llegar a todos y que todos devuelvan las actividades por eso es que aconsejamos en estos momentos no dar tanta actividad trabajar relacionado con otras áreas con otras materias ¿sí? siempre aportando nuestro saber de profes de educación física pero teniendo esta particularidad para que le lleguen menos trabajos a los chicos pero que sean significativos tenemos que pensar mucho en estos momentos en el para qué para qué enseño esto para qué es este tema no sirve tirar un cuestionario al azar para que el chico conteste y esté ocupado es un momento de reflexionar de sentarnos de trabajar mucho sobre nuestra planificación y encontrar ese sentido lo que verdaderamente hace relevante el contenido que voy a brindar y así va a surgir esta nueva educación va a ser el nacimiento de algo nuevo y que va a poder quedar en el tiempo que va a ser la base porque el mundo no va a volver a ser igual luego de esta pandemia luego de que luego que todos podamos volver a la escuela ojalá Dios quiera y sea pronto pero el mundo no va a ser el mismo ya vamos a tener distancia social vamos a tener que trabajar desde otro lugar con barbijos tal vez con menos alumnos todo está probándose en este momento y veremos cómo salimos la idea es que podamos salir fortalecidos de este momento que podamos salir bien firmes en comunicación y que vuelvo a repetir nuestra programación y nuestros temas sean relevantes para el aprendizaje del chico como bien lo dije estamos ante nuevas rutinas escolares y nuevas rutinas familiares porque a los docentes también nos pasa que se nos han trastocado las rutinas familiares que por ahí los horarios no son los mismos que por ahí aparecen otras prioridades que no tenemos un ingreso fijo entonces esto nos va a obligar a que nos reinventemos a que pueda salir lo mejor y no me refiero solamente a los docentes sino me refiero a la raza humana que todos que todos de esta crisis salgamos mejores personas ¿cómo? reflexionando y aprendiendo de los errores para no volver a repetirlos ¿se acuerdan la primera etapa? mandamos muchos ejercicios cuestionarios y al final ¿qué pasó? los chicos no podían hacerlo no les daba el tiempo físico nos encontramos que tenían una computadora y eran tres, cuatro hermanos entonces una vez que reflexionamos en la segunda etapa fuimos mucho mejores y en la tercera vamos a ser mejores entonces vamos aprendiendo y vamos superándonos para que todo esto que he dicho fíjense que lindo este final todo esto por lo que trabajamos no tengo dudas que va a ser una obra maestra fíjense la definición ¿no? del latín magnus magnum opus que dice gran importante o ilustre trabajo profes que esto sea una obra maestra que estoo tan que estoo que estoo digamos que estoo